17. Burla de don Pedro a caballo. Romance con lagunas. A Jean Cassou. Burla de don Pedro a caballo. Romance con lagunas. Por una vereda venía don Pedro. ¡Ay cómo lloraba el caballero! Montado en un ágil caballo sin freno, venía en la busca del pan y del beso. Todas las ventanas preguntan al viento por el llanto oscuro del caballero. Primera laguna. Bajo el agua siguen las palabras. Sobre el agua una luna redonda se baña, dando envidia a la otra tan alta. En la orilla un niño ve las lunas y dice, noche, toca los platillos. Sigue. A una ciudad lejana ha llegado don Pedro. Una ciudad lejana entre un bosque de cedros. ¿Es Belén? Por el aire, Yerbaluisa y Romero. Brillan las azoteas y las nubes. Don Pedro pasa por arcos rotos. Dos mujeres y un viejo con velones de plata le salen al encuentro. Los chopos dicen no. Y el ruiseñor, veremos. Segunda laguna. Bajo el agua siguen las palabras. Sobre el peinado del agua un círculo de pájaros y llamas. Y por los cañaverales testigos que conocen lo que falta. Sueño concreto y sin norte de madera de guitarra. Sigue. Por el camino llano, dos mujeres y un viejo con velones de plata van al cementerio. Entre los azafranes han encontrado muerto el sombrío caballo de don Pedro. Voz secreta de tarde balaba por el cielo. Unicornio de ausencia rompe en cristal su cuerno. La gran ciudad lejana está ardiendo y un hombre va llorando. Tierra es adentro. Al norte hay una estrella. Al sur un marinero. Última laguna. Bajo el agua están las palabras. Limo de voces perdidas. Sobre la flor enfriada está don Pedro olvidado. ¡Ay! Jugando con las ranas.